Te digo Julio, cambió su nombre a Julia Partía en la 4 de Julio y nadie quiere ser amigo suyo Te digo Julio, cambió su nombre a Julia Partía en la 4 de Julio y nadie quiere ser amigo suyo Esta es la historia de Julio, un chico muy reservado Palabras de su boca, casi nadie la ha sacado Jugaba con muñecas de su hermana Sandy A veces a ñoña abusaba su panty Jugando con muñecas pa' palabras pillado Lo metió a la milicia, a un gran internado Te digo Julio, cambió su nombre a Julia Partía en la 4 de Julio y nadie quiere ser amigo suyo Te digo Julio, cambió su nombre a Julia Partía en la 4 de Julio y nadie quiere ser amigo suyo Algunos hombres se creen dan, se creen dan Y dicen que amor, sexo, eso pasó El hombre de su mente, la mujer eliminó Algunos han de chupar porque no saben trabajar Así su piche y porquería ellos podrán comprar Así su piche y porquería ellos podrán comprar Te digo Julio, cambió su nombre a Julia Partía en la 4 de Julio y nadie quiere ser amigo suyo Te digo Julio, cambió su nombre a Julia Partía en la 4 de Julio y nadie quiere ser amigo suyo Algunos tienen siete de ocho y no hay vellos que mantener Y una linda particular que le sigue siendo fiel Algo le dicen vos te amas y también vas a timar Lo siento mi señor, yo no me meto a ese clan Te digo Julio, cambió su nombre a Julia Partía en la 4 de Julio Y nadie quiere ser amigo suyo Te digo Julio, cambió su nombre a Julia Partía en la 4 de Julio Y nadie quiere ser amigo suyo